que la buena energía esté contigo mi amiga y mi amigo yo soy Javi predice y voy a hablarte de las predicciones para esta semana del trabajo del amor y por supuesto de esos numeritos vámonos con el primero que es aries arianas y arianos celebración para esta semana en todo lo que representa dinero hay abundancia hay prosperidad cuánto dinero estás pidiendo aries necesitas un nuevo trabajo es el momento de los cambios además en el tema del amor lo que estaba mal se acomoda para bien el numerito que tenemos es el 83 17 vámonos con el signo de tauro tauro fíjate que hay una situación de discos y esto representa ganancias en el trabajo si es que lo tienes y es más todo lo que da hacia nuevos proyectos financieros están dados para esta semana si tú tauro estabas en una incertidumbre que las cosas no se daban relájate la semana brilla trae buena luz para el dinero y es más en el tema del amor no te preocupes que ni fu ni fa que quiere decir que si hay muchos problemas relájate que si de alguna manera perdiste una pareja tranquila tranquilo que las cosas vienen cuando convienen el numerito es el 10 98 vamos con el signo de geminis geminis cómo está esta situación definitivamente la buena vibra te acompaña en negocios en el extranjero hay grandes logros es más esta semana el geminis que viaje va a encontrar prosperidad donde esté el tema de trabajo el tema de dinero el tema de amores de pasión definitivamente es una semana espectacular para aquellos geminis que están buscando lo mejor ahora aquellos geminis que no les interesa el amor pues relájense tranquilas tranquilo que el dinero si viene para bien el numerito es el 2707 veamos el signo de cáncer cáncer estamos en una situación de fascinación todo lo que tenga que ver con documentos firmas apresuradas no van pero todo lo que esté tranquilo que se haya preparado puedes hacerlo es una semana de mucho movimiento financiero especialmente para aquellos que están buscando un proyecto grande un nuevo trabajo un cambio también de pareja también de trabajo la situación para cáncer es espectacular el numerito para cáncer es el 10 10 vamos con el signo de leo leo esta situación que tiene que ver con los amores determinan que es una semana buena para aquellas y aquellos que han perdido en el amor que han tenido discusiones todo se puede solucionar y el que no tiene amor cupido le puede flechar el tema de dinero leo puede utilizar esa energía para vender para comprar la situación es bastante favorable sin importar que mercurio esté por ahí porque yo sé que leo está analizando muy bien con paciencia y con tranquilidad todo aquello que quiere recoger el numerito es el 0055 veamos el signo de virgo virgo estamos en una vibra espectacular hay magia esta semana hay fortuna hay prosperidad financiera si tu virgo estabas en una incertidumbre que no sabías qué hacer que las cosas se habían complicado relájate esta semana veo que todo se acomoda para bien a tu favor y en el tema del amor déjame decirte que todo aquello que quieres se va a dar el numerito que tenemos es el 7555 vámonos del signo de libra para libra definitivamente la semana está en una situación de prosperidad las cosas que no se veían buenas relájense esta semana se acomodan es muy probable que todo aquello que se fue pues que se vaya y esta semana estás a toque para recibir lo bueno y se abre un portal de oportunidades financieras familiares económicas el numerito que tenemos es el 11 11 ahora con el signo de escorpio escorpio equilibrio la semana los enamorados el amor se ve bien aquellos que quieren recuperar una pareja lo pueden hacer escorpio con tanta pasión que tiene va a traer lo mejor del universo y todo lo que tiene que ver con dinero está de su lado cuánto dinero necesitas escorpio dímelo va a llegar lo que pidas de verdad así hayas pasado por momentos difíciles el numerito que tenemos es el 0 799 veamos el signo de sagitario mis agitarianas y mis agitarianos definitivamente hay copas de celebración después de recibir un dinero esta semana está dada para bien algunos que están un poco complicados que tienen enemigos cercanos son aquellos que dicen ser sus amigos y los están destruyendo van a poderlos descubrir esta semana sagitario va a saber quién le acompaña en amor en dinero y cuál es su mejor porvenir y lo que tiene que ver con dinero va bien el numerito es el 54 21 veamos el signo de capricornio capricornio tus predicciones para esta semana hay sol que significa transparencia luz en la oscuridad si venía hacer una situación de dinero de pérdidas relájate que van a cambiar las cosas para bien semana para los viajes semana para proyectar reuniones importantes de dinero esta es una semana espectacular para aquellos de capricornio obviamente yo me incluyo que están buscando una oportunidad grande a nivel de amor hay noticias positivas y a nivel de dinero las cosas se dan como las pidas capricornio el numerito es el 07 29 veamos el signo de acuario acuario no hay por qué dudar esta semana se abre un portal de propuestas importantes esta semana todo aquello que tiene que ver con negocios a futuro buenos grandes macros están dados para ti que es verdad algunas cosas han estado un poco tensas irregulares pero es que habían personas por ahí dañando te la energía pero tú estás en una situación favorable para esta semana para cerrar negocios muy buenos a futuro positivos y el numerito que tienes es el 33 44 y cerramos con el signo de peace y si estamos en una situación de discos que significa espiritualidad al atraer el dinero tú pisis tienes todo lo que necesitas para lograr objetivos financieros si eres independiente esta es una semana de buenas noticias ahora bien si necesitas trabajo el que necesita trabajo el que necesita viajar el que necesita proyectos esta es la semana y si se presenta un viajecito extra pero hágalo vamos adelante que todo va para bien en el tema de amores cuidado con la inseguridad que eso no lleva a nada relájense la tómenla con calma esta semana el numerito que tenemos es el 60 y 707 bien mis amigas y mis amigos recuerden que ustedes son amor pasión la buena suerte nos vemos la próxima semana